Bueno, pues un amigo me ha pedido esta canción y yo la verdad es que he encantado porque es una canción que recuerdo de hace muchísimos años y que fue entonces muy conocida y muy tarareada. Así que vamos con ella porque seguro que muchos la vais a recordar. Se llama King of the Road. Vamos allá con ella. King of the Road And every lot I end up with no one surrounding. Trailers for sale and rooms to let 50 cent. No phone, no pool, no beds. Ain't got no cigarettes. Two hours of pushing room bars. Able to full breed rooms. Man no means, by no means. King of the Road. King of the Road. King of the Road. ¡Gracias!